¿Cómo te explico si de ni una forma entiendes que tan loco tú me tienes desde el día que te miré? Ni las juzanas, ni las rocas arregladas ni la mujer más deseada me podrán hacer caer porque eres tú ni más ni menos la mujer con la que yo quiero estar hasta envejecer ¿Cómo te explico que nomás te veo y palpito late fuerte el corazoncito que tan solo vive por ti? ¿Cómo te explico si por más que te hablo y te digo que eres mi razón y motivo por el cual yo vivo? Y aunque no me creas siempre a Dios te doy las gracias por hacerte tal y como te pedí Los cuates de Sinaloa Ni las juzanas, ni las rocas arregladas ni la mujer más deseada me podrán hacer caer porque eres tú ni más ni menos la mujer con la que yo quiero estar hasta envejecer ¿Cómo te explico que nomás te veo y palpito late fuerte el corazoncito que tan solo vive por ti? ¿Cómo te explico si por más que te hablo y te digo que eres mi razón y motivo por el cual yo vivo? Y aunque no me creas siempre a Dios le doy las gracias por hacerte tal y como te pedí ¿Cómo te explico si por más que te hablo y te digo que eres mi razón? ¿Cómo te explico si por más que te hablo y te digo que eres mi razón?